Y mira quien llego, el que se comio al lobo Con la linda gente de Vengueta Y ahí vienen los hermanos Petita Y necesito un amor que me dé su calor Y que pueda calmar mi dolor Que causó tu traición Que me haga olvidar y me haga soñar Con un mundo de felicidad Porque yo ya sofrí Porque tanto lloré por tu amor Y al final no te importó Hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo no puedo Para Macolo Producciones Internacional Y donde está la marcha más alegre Una bulla Eso, en la vueltita sensual Sensual, sensual Y como dice Y que iba la santa Y necesito un amor que me dé su calor Y que pueda calmar mi dolor Que causó tu traición Que me haga olvidar y me haga soñar Con un mundo de felicidad Porque yo ya soñar Porque yo ya sufrí Porque tanto lloré por tu amor Y al final no te importó Hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo no puedo Oye, Paulito Ayala En los bandrones técnicos ¡Adiós! 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 Aeldos! Aprendo en los bandas Mas Paños ¡Gracias!